Amé la vida Solamente una vez Y nada más Una vez que en mi brazo brilló La esperanza La esperanza que alumbra el camino De mi soledad Solamente una vez Se entrega el alma Con la dulce y total Renunciación Y cuando ese milagro realiza El prodigio de amarse Hay campana de fiesta que canta en el corazón Solamente una vez Amé la vida Solamente una vez Y nada más Una vez y nada más En mi cuerpo Brilló la esperanza La esperanza que alumbra el camino De mi soledad La esperanza que alumbra el camino Esa es una vez Y nada más No, 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 no Toda la esperanza Gracias por ver el video.